La verdad es que se viene trabajando muchísimo, Elio, hace ya cinco años que venimos discutiendo paritarias de una manera muy, pero muy positiva para los compañeros de la rama 21 y logrando otra vez el objetivo del conformado, y esto hay que destacarlo, Elio, porque no hay que dejar de decirlo, en frente que tenemos, en frente tenemos una oposición destructiva, dañina, que hoy está rearmándose con Héctor Ibarra, que fue el secretario general saliente, que resignó en su último año de gestión cuatro puntos en el salario conformado de los metalúrgicos, de los siderúrgicos de rama 21. Bueno, un hecho importante, un avance, digamos, ¿no? Sí, un avance importantísimo, sabiendo que se demoró dos semanas más por la situación de Siderca, y nosotros tenemos que ser compañeros, tenemos que ser solidarios, por ende todo el arco de la UOM, de todas las seccionales siderúrgicas, hicimos de alguna manera un acuerdo para ser solidarios y no cerrar el acuerdo, valga la redundancia, hasta que Siderca no se venga a pagar el mismo incremento salarial en los conformados y con las mismas características que las demás seccionales. Nos parecía que era muy, pero muy saludable no dejar a los demás sin este incremento, pero además, con una connotación política, Elio, cuando este secretario general saliente nos quiso convencer a todos en una asamblea en Asíndar, que para no dejar solo a Siderca y que Asíndar estaba mal, teníamos que aceptar perder cuatro puntos en el conformado, de un 33, firmamos un 39. Y nosotros, saliendo de un año de pandemia del 2020, que fue el peor en la producción, porque tuvimos 822.000 toneladas en Asíndar, el peor en la producción, lo digo, en los últimos 20 años, y este año, que viene de otra manera, pero que tampoco es el mejor escenario, hemos logrado, en la primera instancia, porque tenemos una cláusula de revisión en diciembre, un excelente acuerdo salarial. Bueno, así que realmente una muy buena información, teniendo en cuenta cómo está la situación del país, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Las etapas, como para explicarla un poco y desarrollarlas, Elio, el primer escalón es del 15%, de manera no remunerativa, en el neto de bolsillo de los compañeros, y estoy esperando los barismos de las planillas que nos tiene que pasar la UO. Bueno, esta primera etapa se transforma en remunerativa a partir de julio de este año. En julio, cuando se transforma esta primera etapa en remunerativa, se le suma un 10% no remunerativo. Durante julio, agosto y septiembre, estaríamos cobrando un 25%, una parte remunerativa y otra no remunerativa. En octubre, este 10% de la segunda escala se pasa a remunerativo y se le agrega un 10% no remunerativo. Con lo cual, a partir de octubre del 2021, se cobraría un 35,2% de aumento, con una parte remunerativa, que sería un 25%, y el 10% restante no remunerativo hasta el 31 de diciembre. El 1 de enero eso se incorporaría a los básicos, blanqueados en el recibo de sueldo, y conformados de todos los compañeros de la rama 21, y no hay que dejar de analizar que en diciembre nos podemos sentar, de hecho, nos vamos a sentar para hacer la reapertura de paritarias, sabiendo y considerando que la inflación es muy acusante contra los compañeros. Sí, 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 totalmente. Pablo, bueno, hasta esta semana te comentaba que la verdad que me sorprendía gratamente, si bien ustedes lo vienen haciendo en lo educativo, apoyando con el Jardincito, que ha tenido un éxito impresionante, una convocatoria enorme cuando lo inauguraron, y en su momento y en la actualidad, pero ahora siguen apostando a la educación desde la UOM, con referencia a apoyo de clases particulares para los hijos de los metalúrgicos, ¿no? Sí, bueno, esto viene trabajándose, como te decía ayer, con Ezequiel venimos hablando de las clases de apoyo, lo analizamos en función a la presencialidad sí, presencialidad no, que es un debate a nivel nacional, cuán positivo podía ser y si podíamos tener algún inconveniente en cuanto a los protocolos. Claro, claro. Desde la institución se ha trabajado muchísimo para tener, de alguna manera, cobertura cobertura sobre todas esas situaciones que pueden, de alguna manera, generar algún inconveniente. Y bueno, creo que es algo más, un servicio más que se le brinda a nuestros afiliados, con un costo de la institución, que lo tomamos como una inversión en educación, a todos nos pasa que tenemos chicos que van a la escuela, con una burbuja, una semana sí, una semana no, y muchas veces el aprendizaje se está complicando. Pero, entonces, nos parecía, de alguna manera, que era saludable poder brindarle un apoyo a todos los padres, a toda la familia metalúrgica con los chicos, y bueno, estamos iniciando una prueba y esperamos que esto venga para quedarse también, como pasó con el jardín maternal, que es un proyecto que está en crecimiento, que ha sufrido un colectazo muy importante. Nosotros, todo el año pasado, no tuvimos el jardín abierto, como pasó con todas las escuelas. Claro. Y se tuvieron que, obviamente, sostener las estructuras, en cuanto a los edilicios, los salarios de las ceños, y no se ha cortado ningún pago en lo absoluto. Creo que este es otro de los esfuerzos que hace la UON, en función de dejar una cuota en la sociedad positiva, y tiene que ver con la educación, más que nada. Sí, sí, sí. Y que ha tenido buenos ecos este último proyecto, con gran cantidad de gente íntima, más de empleados metalúrgicos interesadas, ¿no? Sin lugar a dudas. La verdad que venimos recogiendo muchas buenas opiniones, y bueno, queremos seguir apostando a esto, Elio. Y también declarar que el viernes se terminan de cerrar algunos de los cursos del centro de formación, que se habían iniciado en algún momento, ni bien lo permitió la provincia y la nación. Y bueno, seguimos, como te digo, en estos cursos participan muchos, pero muchísimos chicos. Algunos son hijos de metalúrgicos, otros no, así que no es solo para los metalúrgicos, y que pueden tener una inserción laboral en el futuro, y estamos esperando, obviamente. Por ejemplo, lo que se avizora es la reapertura con diferentes negocios que van a encaminarse, de Paraná Fetal, y van a tener una salida laboral los chicos, porque si no, termina siendo solamente así la dependiente de Villa Constitución, y no es lo que queremos, queremos que haya más diversidad. Sí, sí, totalmente. Pablo, un gran abrazo, no sé si te faltó comentar algo más. No, simplemente decirles que, bueno, nosotros desde la institución seguimos apostando a la inversión en salud, y no claudicamos en esto, estamos tratando de acelerar los procesos de la inauguración de los quirófanos ambulatorios, y se está trabajando muchísimo, también para terminar de cerrar la compra de un razonador, y creo que muy pronto vamos a tener esa novedad para ustedes y los afiliados.